Este pdf tiene que ver con el resumen de lo que se ha visto en este capítulo de electromagnetismo y todo lo que ha tenido que ver con la corriente eléctrica, el flujo magnético y también lo que habíamos visto acerca de inducción, lo que habíamos visto acerca de la síntesis electromagnética y todos los términos de lo que era la reflexión, la refracción y todo lo que hemos visto en este tiempo. De tal manera que el deber de esta semana es muy simple, dice que realice en su cuaderno el resumen sobre inducción de corriente eléctrica que está en el mismo libro que si les he puesto aquí en el pdf, es la primera parte ¿no? Lo que tiene que ver con lo que es la inducción de corriente eléctrica, el flujo magnético que es el flujo magnético, la experiencia de Faraday, también como empezamos a ver esto, la ley de Lenz, todo esto hemos visto en videos o en explicaciones que hemos tenido. Después habíamos visto algunos conceptos de lo que es la inducción de corriente eléctrica y me acuerdo que en eso nos detuvimos cuando vimos los generadores eléctricos, es decir, el alternador, el motor eléctrico. Ahí vimos unos experimentos del dínamo, cómo se realizaron estos y habíamos visto en esto que también estuvo inmiscuido principalmente al inicio Thomas Alva Edison. Y ahí habíamos visto que él lo utilizaba como un alternador y llegó a generar en todas las ciudades corriente eléctrica que después fue cambiado esto de aquí por otro tipo de corriente eléctrica que ya era un generador. Primero era el alternador y después era el generador. Y básicamente todo tenía referencia a lo que se había inventado con el dínamo hasta ese entonces, que vimos el video del dínamo. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que hemos visto. También habíamos visto que en esto de lo que son los alternadores y que son los transformadores, habíamos visto que hay corriente alterna y corriente continua. Y cómo en el dínamo y en todo lo que se refiere a esto del campo eléctrico y cómo producir electricidad, se podía observar que se podía dar corriente eléctrica continua. En el video que vimos había un foquito, un pequeño ledcito que mientras el que hacía el experimento le hacía girar, el dínamo iba ganando energía y se iba encendiendo lo que es ese pequeño led. Y esto era como un experimento de cómo inició todo esto de generar electricidad para las ciudades y con esto la luz eléctrica también y cómo fue esto evolucionando también con el tiempo. Entonces, bueno, esas son algunas cosas de las que hemos visto y que están en este pequeño resumen que están aquí hasta lo que dice la inducción. Luego había la síntesis de electromagnética y en esto de la síntesis electromagnética habíamos visto asimismo algunas de las cosas que se mencionan, pero principalmente algunos fenómenos que se presentan y que en las últimas clases habíamos visto. Entonces, esto es lo que nos toca para esta semana, no hay que hacer ningún ejercicio, nos toca solo hacer una pequeña, se podría decir, una pequeña copia de esto, es decir... Una pequeña introducción. Ajá, sí, solo copiar esta parte que es el resumen de toda la unidad. La parte 1, como ven ahí, pueden entregar todo esto hasta el domingo, el domingo de resurrección creo que es. Entonces, dice, resumen sobre inducción de la corriente eléctrica serían estas dos primeras partes que están en el PDF. Y lo otro es síntesis electromagnética, que es esta parte de los últimos cinco cuadritos que hay, en donde están las ecuaciones de Maxwell, pero solo está la parte teórica, teorema de Gauss, el flujo electromagnético, la ley de Faraday, el teorema de Ampere. Y, bueno, esa es la parte más, se puede decir, esencial de lo que hemos visto y principal. Sin embargo, ahí habían algunos fenómenos que también nos hicieron entender un poquito cómo se realizaba esto en cuanto a la luz y también en cuanto a las ondas, cómo se propagaban las ondas y cuándo se cortaban, cuándo buscaban. Por ejemplo, se puso el caso de un wifi en una casa, en el que en relación a esto, a este manejo de las ondas, en lo que es inalámbrico, que ahora es muy común en los hogares, se pone un router o un vecino pone un router y a veces se pierde la señal. Ya sea porque hay una pared o algo que no permite que pase, ya habíamos dicho que estas ondas, que son inalámbricas, buscan por dónde introducirse. Si encuentran un huequito, se introducen por ahí, después de que salen, siguen transmitiéndose con la misma intensidad. Mientras que si no hay un huequito, buscan redondear o irse por los contornos del muro hasta llegar a un lugar en donde puedan continuar con su señal. También habíamos visto que existe esto de la interferencia y ahí habíamos visto también que en la interferencia se puede dar el caso de que esta transferencia de ondas o se haga más fuerte o también se llegue a perder. O también se llegue a, se podría decir, con otras ondas que existan en el espacio a mezclar. Y ahí habíamos puesto el caso de cuando tenemos, por decirles, las ondas en el teléfono, que a veces escuchamos las conversaciones de otras personas y es porque se sobrepusieron una onda con relación a otra y a veces por eso escuchamos esta otra conversación, porque al sobreponerse hay una onda que se escucha a través de la otra. Sí, esto tenía que ver mucho en cuanto a los valles y las crestas de las ondas y cómo se superponen los unos a los otros, se puede decir, en el espacio. Y cuando pasa este tipo de cosas, qué distintas reacciones pueden tener. Sí, esto vimos, me parece que fue la última clase. Entonces, bueno, todo este capítulo nos ha resultado un poquito largo, pero se ha tratado algunos conceptos básicos y generales en cuanto a lo que se refiere a este tipo de cosas. Voy a presentarles también una, no sé si ahí le ven. De Canva. Sí, un pequeño, ya les he de mandar también el, se puede decir el enlace donde está esto. Y solamente se le dividió por partes a cada una de las que se fue viendo. Entonces, esto es referente a sí mismo a lo que ya tenemos allá. Simplemente está aquí cortado la primera parte que tiene que ver específicamente con el flujo magnético y lo que habíamos visto en los experimentos de Faraday-Lenz y la ley que se dio en base a esto. La segunda parte, la inducción de la corriente eléctrica o electromagnética, que también está en el PDF. Simplemente aquí se le dividió en partes para definir cómo se va a ir haciendo el deber. La siguiente parte es esta, la última, que ya tiene que ver con la parte B, es decir, con la tarea 2 del deber en lo que habíamos estado haciendo referencia ahora último en la explicación. Entonces, eso sería simplemente estamos en esta parte, hemos terminado esta unidad y ahora lo que nos tocaría es solo terminar con este deber. La evaluación no va a ser una evaluación escrita ni una prueba, sino si ha de hacer algún video, como siempre, de unos dos minutos en el que usted explique alguna de las cosas que hemos visto. En eso bien puede ser transformadores o bien puede ser motores eléctricos o cualquiera de los temas que hemos visto, alguna ecuación, alguna ley, algún experimento. Esto sería. Pero bueno, con el tiempo les estaremos ya enviando. Creo que ya la otra semana entramos en esto, o me parece que en dos semanas. Tal vez la otra semana sería recuperación para las personas que no han podido asistir y las siguientes o que han tenido bajas notas en alguna materia. Y de ahí la siguiente semana será lo que les menciono.